Hasta el momento, en este segundo bloque del curso química y bioquímica de los metales esenciales, hemos estado analizando el papel de una de las proteínas más abundantes del hierro, como es la hemoglobina. En esta lección analizaremos otra de las proteínas hemo más relevantes, la mioglobina. De hecho, el estudio de esta proteína nos ayudará a entender los bloques anteriores y en especial el correspondiente a la hemoglobina. Hasta el momento hemos visto una propiedad muy característica de la hemoglobina como es la cooperatividad. Esta propiedad se basa en un aumento de la afinidad de la proteína por el oxígeno estimulado por la introducción de una primera molécula de este compuesto en uno de los centros activos hemo. Por su propia naturaleza, esta propiedad no puede darse en la mioglobina. En esta lección veremos cómo la ausencia de esta característica es clave para entender el diferente comportamiento de estos dos sistemas en el metabolismo humano. La mioglobina es una proteína que estructuralmente es bastante similar a la hemoglobina. De hecho, una característica común a ellas dos es que ambas tienen un centro activo formado por un grupo hemo, es decir, por un anillo porfirínico que coordina un átomo de hierro. Esta proteína tiene como función principal el almacenaje de oxígeno en los tejidos de los seres humanos. Por lo tanto, se encuentra almacenada principalmente en el músculo esquelético y en el cardíaco, donde se requieren grandes cantidades de oxígeno para satisfacer la demanda energética de las contracciones. Más allá de su propia estructura, el gran elemento que diferencia esta proteína, la mioglobina, de su homóloga, la hemoglobina, es la diferente relación que tiene con el oxígeno. Mientras que la primera interacción con él de forma cooperativa pero débil, la mioglobina no presenta cooperatividad, ya que está formada por un solo monómero, pero su unión con el oxígeno es muy intensa. Esto lo podemos ver a través del gráfico que tenemos aquí representado. A concentraciones muy elevadas de oxígeno, como son las que se pueden dar en los tejidos ricos en este compuesto como son los pulmones, tanto la hemoglobina como la mioglobina interaccionan intensamente con el oxígeno, saturando con éste todas sus posiciones de coordinación. Por contra, cuando la cantidad de oxígeno en el medio es mucho más limitada, como puede ser en el caso de los músculos cuando están realizando un esfuerzo físico, por ejemplo, estas dos proteínas se comportan de forma muy diferente. La reducida afinidad de la hemoglobina por el oxígeno provoca que, para concentraciones muy bajas de este compuesto, esta proteína libere prácticamente la totalidad de su carga al medio. Por contra, para esta misma concentración de oxígeno, la mioglobina conserva todavía una gran parte de sus centros coordinados con hierro, con lo que la liberación es muy limitada, y de hecho apenas llega a un 20%. La conclusión más evidente es que la mioglobina no sería un buen transportador de oxígeno por el organismo. Tan solo cuando la concentración es realmente baja, la mioglobina libera su carga. Por tanto, esta proteína sirve como un almacén ideal de oxígeno. Tan solo cuando los músculos se quedan sin él y hay una gran necesidad de que sea liberado, la mioglobina entra en juego y suple de esta molécula. Hasta aquí la tercera sesión de este segundo módulo centrado en el hierro. A continuación veremos los problemas que pueden aparecer cuando el metabolismo de estas proteínas hemo no es el adecuado.